¿Qué tal amigos? Bienvenidos otra vez a su canal de reparación de refrigeradores. En esta ocasión estamos en el video número 19 y el tema es el mismo, la falla. Mi refri congela arriba pero no enfría abajo. Esta falla, esta situación, la verdad es muy compleja porque en ella se ven envueltas varios factores. Como hoy vamos a explicar un poco de la manera más sencilla. Recuerda mi nombre es Michael Hernández y espero que te suscribas, que le des ahí like, que compartas. Espero que para este número de videos, para el 19, pues tú ya puedas entender, por lo menos para reparar tu refrigerador. O comprender para reparar o dedicarte a esta hermosa rubro de la reparación de refrigeradores, etc. Bien, vamos a comenzar. Entonces tenemos aquí que el timer no sirve. Esta es la falla. Pero lo que nosotros podemos ver, como en el video anterior, es que nuestro refri, voy a tratar de ser claro, sencillo y no repetir las cosas, aunque yo usualmente las repito varias veces. Bien, tenemos que en el congelador, congelador, aquí el congelador, si funciona, si enfría, si congela el hielo, lo hace como una piedra. Pero en el conservador, 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 etc., no está haciendo nada. ¿Por qué no es fácil detectar o corregir este error, esta falla? ¿Por qué? Porque en ella se ven varios elementos envueltos. Por ejemplo, el bimetal, la resistencia, el timer, que podría ser otra cosa, etc., etc., etc. Pero en esta ocasión nos vamos a centrar en que, en este caso, según, es el timer, ¿no? Es una de las causas. ¿Cuáles son los síntomas? Como ya dijimos, el refri enfría, congela arriba, pero no abajo. Ojo, aparte de eso, en la parte de acá, arriba, saca mucho hielo o escarcha. Incluso afuera, aquí, aquí, no afuera del refri, sino adentro del congelador, pero donde no debería sacar hielo, empieza a sacar un poquito de escarcha a las orillas o hielo. Arriba, abajo, empieza a verse el hielo. En segundo, el ventilador, a veces el ventilador que está aquí, o le decimos fan en inglés, no sirve. ¿Por qué? Porque ya se detuvo el hielo, detuvo el ventilador. O incluso puede que sí sirva el ventilador, pero simplemente abajo no enfría. ¿Qué otra cosa se ve cuando eso pasa? Bueno, que acá abajo, por adentro, en el conservador, aquí en esta parte, empieza a gotear agua. Gotea agua, gotea agua, se pone mojado toda esta parte. Y acá abajo no enfría. ¿Ok? ¿Qué pasa? Lo primero que vamos a checar es que en la parte posterior de acá atrás, tenemos un refri, tenemos la parrilla condensadora que está atrás, que es como una rejita así, atrás, en la parte posterior, aquí tenemos el compresor. Y aquí tenemos una bandeja o depósito de agua de deshielo, que aquí viene una manguera que aquí deposita agua. Y está seca, porque no cae agua de deshielo. Lo checamos y está totalmente seco. Eso significa que no está haciendo el deshielo. Como no está haciendo el deshielo, ¿qué está pasando? Entonces, en nuestro refrigerador, en la parte del frente, aquí adentro, cuando nosotros lo destapamos, tiene unos tornillitos aquí. Le quitamos los tornillos. Y con mucho cuidado, lo destapamos y vamos a encontrar que el evaporador, que es un tubo de aluminio de 516, con unas tiritas de aluminio, está lleno de... está lleno de hielo. Y como está lleno de hielo, no deja pasar el aire hacia abajo. Ya no circula, ya está tapada como un tubo que se congestiona y tiene atorado algo, y el mismo hielo tapa el ciclo de aire. ¿Por qué? Porque ya no está haciendo el deshielo. Otra vez. Ya no está haciendo el deshielo correctamente. Y esa es la clave, que no está haciendo el deshielo. ¿Por qué no está haciendo el deshielo? Pueden ver varios factores, pero hoy nos vamos a centrar en uno. Y ese es el timer. Cuando el timer no funciona. Después vamos a hablar del bimental, pero por ahora vamos a centrarnos en el timer. Aquí está el timer. Este aparatito, de acuerdo a esta falla, vamos a suponer que este es el enfermo. ¿Cómo podemos saberlo? Este timer se encuentra en nuestro refrigerador. En la parte de acá. Aquí viene así. Viene aquí así. Junto al foco, junto al termostato. O a veces viene por la parte posterior, o sea, la parte de atrás, al lado del compresor. Aquí está el compresor. Y aquí al lado viene él al fondo. Con la forma de una papa. Y su relojito. Que es este. ¿Cómo vamos a saber si sirve o no sirve? La verdad, para checar este, creo que es de los más sencillos de checar. ¿Saben por qué? Porque este hace un ruido como un reloj, como un temporizador. Si saben cómo se escucha una lavadora de esas redondas cuando está trabajando su temporizadora, hace como un relojito, ¿no? Este igual, hace como un reloj de los que llevan aquí a veces en la muñeca, los que eran de antes, de manecillas. Exactamente así hace. ¿Cómo lo vamos a checar? Muy breve y sencillo. ¿Qué es esto? Una manguera. Lo ponemos en nuestro oído. No más adentro. Cerca, lo suficientemente cerca. Y el otro extremo lo ponemos aquí. Exactamente aquí. Y entonces, como si fuéramos doctores, lo vamos a escuchar funcionar. Es muy fácil, lo más fácil del mundo. Entre más larga esté la manguera, bueno, no tan larga. Este tiene como 50 centímetros. Con 50 centímetros es suficiente. Entonces, lo van a escuchar. Luego, luego va a ser evidente, obvio, fácil que está trabajando. Va a ser... Y ustedes lo van a escuchar. Eso significa que este está bueno. Claro, debe estar conectado el refri. Y si este no está haciendo ruido, puede ser que este sea el problema, por lo cual tu refri está haciendo esa falla. ¿Cómo puede saber que este no está trabajando? Esa es una manera. La otra manera es... Chequenlo bien. Este, aquí tiene un... Un pequeño círculo que da vueltas. ¿Dónde está el desarmador? Lo vamos a utilizar ahora. Se perdió el desarmador, pero bueno. Aquí tenemos algo que vamos a ocupar como desarmador. Él hace un ruido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como está nuestro refri, en la posición que sea, no importa dónde sea, vamos a poner que lo encontramos aquí. Le vamos a dibujar con un marcador o con un lápiz, le vamos a hacer una marquita. Vamos a poner, espero para que así se vea. Eso. Le vamos a hacer una marquita aquí. En el círculo que da vuelta. Y otra marquita en la parte donde no da vuelta. Y como pueden ver, aquí ya lo tenemos marcado. Ahí es donde estaba. Ahí es donde esté. Aquí o allá abajo. Abajo. Ahí es donde esté. Le vamos a hacer una marca. Y le vamos a tomar una foto. Después de cuatro o cinco horas, así ustedes lo dejan en su refri trabajando normal, si este, este timer ya no sirve, va a seguir en la misma marca. Así como ustedes lo dejaron, como si fuera un indicador de movimiento. Si este sigue igual, significa que su timer no sirve. Pero si su timer... A ver dónde está mi desarmador. Si su timer se movió, vamos a suponer que estaba así, o se movió y lo encontramos así, es que su timer sí sirve. O incluso más acá. Es que su timer sí sirve. Y este no es el problema. Este no es... Este está bien. Puede desplazarse en cualquier lado. Y entonces, este sí sirve. Entonces, este sí está dando su función. En resumen, amigos, así podemos checar un timer. ¿Ok? Como en este caso, amigos, se trata la falla de que este no sirve, lo más probable es que tú lo encuentres en el mismo lugar. En el mismo lugar y a la misma hora. No, no es cierto. En el mismo lugar, así como lo dejaste. Así. Pasó seis horas, tres horas, un día, y lo encuentres exactamente como le tomaste la foto. Significa que hay que reemplazarlo. Y ya la otra prueba que checaste que no hizo ruido, significa que hay que reemplazarlo. Y, para no hacer tan largo el video y por ir descartando elementos, este va a ser tu solución. Cambiar tu timer y el refrigerador va a empezar a hacer el deshielo con normalidad. ¿Ok? Correcto. Ahora, si tu timer no hace ruido y si tu timer no se mueve durante el tiempo que ya dijimos y repito otra vez, varias horas, tres, cuatro horas, cinco horas un día, entonces lo puedes probar. Eso es lo bueno del timer, que se puede probar el mismo aunque no sirva. ¿Cómo lo podemos probar? Si no hace el deshielo, tú le vas a hacer el deshielo. Lo vamos a mover hasta que haga el sonido de que cambia a deshielo porque se detuvo. El problema fue que se detuvo y ya no avanzó a deshielo. Se quedó trabajando el compresor por eso siempre está enfriando pero nunca descongela. Nunca deshiela. Entonces lo vamos a mover hasta que duene. Vamos a ver. Ahí está. En el punto preciso donde él se queda a las doce o donde oyes el sonido, lo vas a dejar ahí. Y él va a empezar a deshacer el hielo. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Porque o una de dos o abres tu refri y la parte del congelador y lo checas que precisamente vas a ver cómo se calienta la resistencia y deshace el hielo o en la parte posterior en la charola que se encuentra acá abajo vas a empezar a ver cómo gotea el agua. Y de esa manera lo puedes checar que sí está trabajando tu refri. Tu resistencia. Ahora también puedes ponerlo en fase de deshielo y checar el amperaje que consume en el cable donde está conectado tu refri y ahí vas a checar con el amperaje con el amperímetro lo pones en amperaje y vas a checar que la resistencia está consumiendo alrededor de dos amperes. Mientras que el compresor consume un amper la resistencia consume más un poco más consume aproximadamente dos amperes. Eso indica que la resistencia sí está funcionando y está bien. Y que solo necesitas cambiar este. Recuerda esa no es la solución. Esto vas a checar que sí va a ser el deshielo cuando tú compres otro. Se va a reemplazar y va a seguir funcionando. Si tú lo pones aquí en deshielo y aún así no hace deshielo ni el amperaje aumenta o aparece en cero eso significa que aparte de esta falla hay otra falla. Pero no queremos complicar las cosas. Vamos a quedarnos en que tú reemplazas esto y se soluciona no hay problema. ¿Ok? Pues esto fue todo por el video de hoy esperamos que lo hayan entendido. Muchas gracias por ver el video nos vemos en un próximo adiós.